Senador Armas tiene la palabra. La costa y el mar del hierro, usted lo ha dicho, está conservado porque lo han protegido los herreños ejerciendo una pesca y un marisqueo racional desde la conquista en el siglo XV hasta hoy. No nos van a enseñar nada sobre sostenibilidad del territorio, ni terrestre ni marino. Si nos quieren ayudar, vengan y aporten lo que nos falta. Lo que está bien, lo dice el dicho, no se debe tocar para que siga estándolo. Señora Ministra, hace un mes, usted lo ha dicho, ha estado en nuestra isla. No sé exactamente lo que le habrán dicho allí, pero sepa que en mi isla no hay consenso. Este es un tema controvertido que ha sacado a la calle a cientos de personas en una población de 11.500. Percibo que hay más gente que lo rechaza de la que está a favor del parque. Ustedes, el Organismo Autónomo Parque Nacionales y su ministerio, lo han hecho mal. Han puesto por delante la exigencia de Europa y el interés corporativo de quienes han diseñado este parque que el interés y la necesidad de los herreños. Y eso no está bien. Le pregunto de nuevo, ¿el Gobierno de España respetará la voluntad de los herreños y sus instituciones y no impondrá la creación de un parque nacional marino si así lo deciden en la isla? Muchas gracias. Entre las instituciones con las que hemos compartido criterio y hemos tenido ocasión de hablar está el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Cabildo, los ayuntamientos, los expresidentes, el expresidente del Cabildo y las asociaciones locales. Y lo vamos a seguir haciendo. Es muy difícil que haya unanimidad con respecto a una cuestión, pero es muy importante aclarar todos aquellos aspectos que puedan suscitar dudas. Y es verdad, es mérito de los herreños, pero también es verdad que hay que conservar y proteger y mantener los usos tradicionales pesqueros, como me comprometí a hacer y como nos comprometimos a hacer y que están perfectamente reconocidos en lo que puede llegar a ser ese reconocimiento del Mar de las Calmas como el primer parque nacional de España que representa un ecosistema marino subtropical enormemente rico, hoy no representado. Y los principales beneficiarios son los herreños y queda mucho recorrido por delante. Por tanto, no tenga usted la menor duda que nuestra apuesta sigue siendo trabajar, consensuar y respetar al máximo la voluntad de los herreños. Muchas gracias. Señora ministra, usted por aquí, perdone que me sorprenda, pero la verdad que hacía muchos meses. Señorías, la desaladora del Bajo Almanzora es una infraestructura destinada a dotar de agua de riego a más de 12.000 hectáreas de recadío en el Levante almeriense. También a abastecer a más de 100.000 ciudadanos de mi provincia, presupuestada en un inicio en 36 millones de euros que terminó costando 94 y que un gobierno socialista, del que usted era secretario de Estado, por cierto, proyectó y ejecutó en una zona inundable. Fue inaugurada a toda prisa en septiembre del año 2011, quizás porque dos meses después había elecciones generales. Lo cierto y lo triste es que un año después, tan solo, la desaladora fue anegada por una riada. La abogacía del Estado impidió hasta el año 2017 que se acometieran obras de reforma, de reparación de la desaladora. Y a los pocos meses gobernaba Rajoy, usted, moción de censura mediante, fue elegida ministra y responsable de la política hídrica del gobierno. De eso hace ya seis años. Señora Rivera, aprovechando este caso, permítame que le pregunte, ¿está usted satisfecha con la gestión al frente de su ministerio? ¿Está usted satisfecha con la gestión presupuestaria al frente del ministerio que ha dirigido el último año? Y además, ¿cree usted en este caso que la desaladora, el caso de la desaladora del Bajo Almanzora, es un éxito, es portable Europa, después de que tras seis años en el gobierno usted no haya sido capaz de siquiera iniciar la obra? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Sí, estoy satisfecha, muy satisfecha por el grado de ejecución y por el compromiso con los españoles de hoy, los de mañana y los de pasado mañana. Sin dogmatismos, sin sectarismos, tendiendo la mano siempre y en particular en cuestiones de agua y en particular en Almería. Y en particular con el gobierno de la Junta de Andalucía, quien nos pidió ayuda y siempre que la ha pedido se la hemos dado. Y con quien seguimos manteniendo reuniones mensuales. Pero déjeme que le recuerde algunos datos básicos que usted ha pasado por alto. En efecto, una dana se llevó por delante esa desaladora y la dejó sin posibilidad de ser utilizada en 2012. Lo que ocurre es que hasta junio de 2018 nadie hizo absolutamente nada al respecto. Y nada es nada. Tuvimos que empezar de cero pensando en dos cuestiones diferentes en las que había que trabajar. Recuperar la funcionalidad de la desaladora y recuperar algo que debía haber estado incorporado desde el principio, que es la protección frente a inundaciones y los efectos del cambio climático. En ambos casos, con tramitación de evaluación ambiental. En ambos casos, con un presupuesto muy importante, 17 millones, la puesta en funcionamiento de la desaladora de Nueva, y 18 millones, la protección de ese espacio y tramitación respetuosa con respecto a todas aquellas cuestiones que pudieran suscitarse en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esto nos permitió empezar a trabajar en el año 2022 con una adjudicación de un proyecto o de un contrato de proyecto y obra que, no obstante, se demostró con la siguiente tormenta que no había sido capaz de identificar suficientemente roturas y mal funcionamiento en la tubería de inmisión, es decir, por donde se toma el agua. Esa modificación del contrato ha sido finalmente aprobada en septiembre y está ya en vías de adjudicación. Pero quedan dos cuestiones más. La de la protección frente a inundaciones, frente al cambio climático cada vez más duro en esa zona que debe tener asociado, además, una planta fotovoltaica para reducir el coste energético. Y, en segundo lugar, la puesta a disposición, como le decía antes, de la capacidad del Gobierno para apoyar a la Junta de Andalucía, que es quien es competente en materia de aguas. Y créame, va funcionando. Lo dice hasta su propio consejero, pues cierto, paisano suyo, como usted conoce bien. Presidente, sí, señora Rivera. Hasta 2017 la abogacía del Estado no dio vía libre para poder iniciar la obra de reposición. Por eso ustedes ya en 2019 se comprometieron a que en 2021 la obra iba a estar finalizada. Mintieron. Luego mintieron con los presupuestos generales del 21, también con los del 22. Y mintieron en los presupuestos generales del 23. En ninguna de ellas se empezó la obra. El año pasado prometieron a los regantes almerienses que la desaladora iba a estar finalizada en 2024. Señora Rivera, estamos en septiembre, casi en octubre. Ustedes se han vuelto a mentir. Y es cierto que la semana pasada la Junta de Andalucía, ustedes se volvieron a comprometer. Esta vea que el proyecto iba a estar finalizado en diciembre. Si todo va bien, si las obras no se retrasan y si ustedes no mienten por sexta vez, estará finalizada para 2026. Donde, desde luego, todo con mucha tranquilidad. Donde sí han estado ustedes ágiles, señora Rivera, se lo reconozco, ha sido para aprobar dos nuevas desaladoras este verano. Creo que porque serán la variante acuática del cupo separatista, señora Rivera. No es un hecho puntual, porque usted también ha sido incapaz de modernizar la desaladora de carboneras, que también estaba en presupuesto desde hace seis años. Desaladora que, por cierto, ha dejado de funcionar este verano. No sé si tiene usted algo que decir. Lo que habrá tenido algo que ver, señora Rivera, es que usted ha ejecutado tan solo el 14% del presupuesto en agua. O que ha ejecutado el 35% del PERTE del agua. Señora Rivera, usted hace tres meses, señora ministra, se presentó a unas elecciones. Las perdió. Fue elegida eurodiputada. Luego, vaya finalizando. Termino, presidente. Después renunció a ser eurodiputada porque quería ser comisaria. Dicen que quería ser comisaria de Energía, pero parece que no iba a pasar usted el examen porque iba a estar muy verde. Señora comisaria, le deseo muchos éxitos en el futuro. Parezcase usted a lo llora del palacio que fue la primera vicepresidenta de la Comisión Europea. Muchas gracias. Gracias, presidente. Me alegro de que se alegre de que venga y me alegro de que me desee usted buenas cosas para el futuro porque yo daré la batalla por el agua. No llamaré nucleares del mar a las desaladoras como ocurrió con la de la Axarquía. Y me arremangaré para que Almería también tenga agua aunque no sea competencia del Estado. Créame, ni sectarismo, ni insultos, ni provocaciones. Pero hasta 2017 tuvieron ustedes unos cuantos años para resolver problemas que hemos venido a resolver nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.